Buen día y bendiciones. Hoy en Bochinchando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que le entregan mochilas con útiles escolares, los hombros adultos, cultura deportivo, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra gracias a la bendición y la gracia que Dios pone en nosotros para ayudar a los más necesitados. ¡Bumba, señor director! ¡Fuego! Buena noticia para el artista urbano puertorriqueño que hoy en día se ha entregado a Cristo, Daddy Yankee. El hotel de España debe pagar casi un millón de dólares a Daddy Yankee por robo de joyas. Un tribunal español ha reconocido al cantante puertorriqueño Daddy Yankee y a su esposa el derecho de ser indemnizado con 908 mil 950 dólares por el robo de una joya de su propiedad en la habitación de un hotel de España en 2008. Según informó este viernes el Tribunal Superior de Justicia de la Región Española de la Comunidad Valenciana, la Audiencia de Valencia, la ciudad donde se produjo el robo, estima parcialmente su recurso de apelación contra una sentencia anterior que rechazaba la demanda interpuesta por el matrimonio y un hermano de la esposa. El artista puertorriqueño, considerado el rey del reggaetón, se encontraba en la ciudad para participar en el Festival Latin Fex de Gandia en agosto del 2018, con una gran cantidad de joyas con las que suele viajar pues complementan su aspecto durante los conciertos. Daddy Yankee sostiene que depositó en la caja fuerte dos relojes, tres cadenas, una cruz, cuatro brazaletes, tres anillos y un par de pendientes de diamantes valorado todo ello en un millón cincuenta y dos mil cincuenta dólares. Ahí está la cifra de lo que estaba estimado su cuñado, que también viajaba con la pareja, depositó en la caja fuerte de su habitación un cordón de oro valorado en más de veinte mil dólares y cuatro mil doscientos euros en efectivo. Ahí están para que ustedes vean que cuando uno hace las cosas bien, Dios lo bendice. Miren, ellos fueron a la justicia e interpusieron la demanda. Yo espero que los dominicanos también que le han robado bastante, que se han quedado así y no ha pasado nada porque eso esos hoteles tienen que tener seguridad. No es verdad que una gente va a entrar a la habitación a porque de fulano yo soy amigo fulano. No, cuando una persona sale, usted no puede dejar que una persona entre. Eso es combinado muchas veces. Esperemos que no sea así, pero como una persona va a entrar y va y se va a robar la caja fuerte de. O va a robar en la caja fuerte de las habitaciones y se va a llevar todo eso. Entonces ahí es que yo le digo a la persona que tienen que tener cuidado cuando usted va a un hotel o a un Airbnb, a cualquier lugar. Tenga cuidado con su pertenencia. Sepa dónde usted va a poner su pertenencia y tenga mucho cuidado. Si usted sale de la habitación, trate de tener a alguien en el entorno que cuide la habitación. Que no permita que nadie entre o deje claro que en esa habitación nadie puede entrar en las informaciones. Mantenga, pague un seguridad, pague un seguridad que le sale más barato para dar un seguridad que le cuide la habitación del hotel o el lugar donde se esté quedando. Es mejor usted pagar un seguridad que le sale más económico y cuide su pertenencia. Gracias a que ya se ha dictado una sentencia y le tendrán que devolver la cantidad de dinero de que fue sustraído al artista. Dari Yankee, que hoy en día está en los pies del señor, en los caminos del señor. Bomba, señor director, juego encuesta. Estima que Bukele arrasaría en la próxima elección en El Salvador. Oigan esto. Nada parece que se vaya a interponer en el camino de Nayib Bukele. Hace su relación en El Salvador. Un nuevo sondeo le aguró una victoria con el 81,9% de los votos en los comisos del 4 de febrero. La encuesta hecha entre 3 y 4 de enero con una muestra de 1,264 personas fue divulgada el jueves por la privada universidad centroamericana UCA. Confirmando la tendencia de un líder que se ha engranjeado el apoyo a los salvadoreños con su férrea, aunque cuestiona lucha contra la violencia pandillera y política carcelaria. Según el mandatario de El Salvador, se convirtió en el país con una tasa de homicidio más baja de América Latina. Eso es una realidad. Miren, aquí yo tengo, hay seis candidatos. Un candidato 1.1%, otro 4.2%, 3.4%, otro 2.5% y otro 1.1%. Y Nayib Bukele 81.9%. Ahí están todas las imágenes que tenemos, las imágenes para el que las necesite de cómo está el porciento de las personas que van a votar por Nayib Bukele. Así que, sigan. Yo soy uno de los que apoyo a ese presidente porque ha hecho un giro, ha cambiado el país de El Salvador de un tremendo país de delincuencia, que había demasiada delincuencia y muerte a diario. Y hoy en día es uno de los países que tiene una seguridad excelente y no hay homicidio. Entonces, por eso yo apoyo a Nayib Bukele como presidente y creo que tiene que seguir en el puerto de presidente, pero eso lo deciden los salvadoreños. Yo le deseo muchas bendiciones a Nayib Bukele, su familia y su entorno y a su partido y a todos los que nos rodean, al igual que los salvadoreños, pero en especial a todos mis seguidores de mi plataforma Filillo TV Show. Ahora, cuando usted quiera comprar la mejor ropa de paca original y de calidad, solamente tiene que visitar Gigi Closet. Estamos ubicados en la calle Doctor Ferri, número 112, al lado de la Casa de Azúcar, frente a Chiquicún, en la Romana República Dominicana. Y te puede comunicar al 829-984-1401. Y te consigue la ropa original y de calidad de paca y también ropa nueva, original y de calidad. Ropa de paca de 50 pesitos en adelante. Cuando usted quiera comprar cualquier cosa para usted o para el hogar, viste a Osvaldo Variedade, de todo nuevo usado, en la Gastón Fernández del Indio, número 124, detrás del Chola, frente al Perichola, en la Romana República Dominicana. Y te puede comunicar al 809-235-9131. Y te consigue sábana, cortina, licuadora, neverita, para su habitación, todo lo que usted desee para usted y para el hogar. Lo puede encontrar en Osvaldo Variedade, todo nuevo y usado en Osvaldo Variedade para damas, caballeros, niños y niñas. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Siga la novela de Nunca Acabar, el Tecachi Yalín de cada día. Ustedes saben que está en el problema. Acusan, acusaciones de madre de Yalín, oigan esto, acusaciones de madre de Yalín contra Tecachi, fueron corroboradas por la artista según Ministerio Público. Eso es lo que dice, las informaciones, eso yo no lo puedo comprobar porque el Ministerio Público a mí no me ha dado información de que eso que sale a la luz sea real. El Ministerio Público tiene 12 fotografías que prueban las agresiones de Tecachi con Yalín. El Ministerio Público, mediante el documento de solicitud de medida de cohesión, destacó que el expediente contiene 12 fotografías donde se muestran los golpes recibidos por el artista Yalín Lamavirale. Según el documento, el órgano persecutor obtuvo video desde la red social Instagram, con lo que pretende demostrar la violencia ejercida por el imputado Daniel Hernández, alias Tecachi Sistinay, en contra de la víctima Georgina Guillermo y a Yalín Lamavirale. Según dicen, Tecachi golpeaba a Yalín bajo los efectos de la droga según solicitud de medida de cohesión. Yalín, escuchen bien, no lo digo yo, el rapero Daniel Hernández, mejor conocido como Tecachi Sistinay, golpeaba a su pareja sentimental, Yalín Lamavirale, estando bajo los efectos de la droga según los expuestos en la solicitud de medida de cohesión depositada por el Ministerio Público este viernes. Entonces, se lo saben que fue ayer viernes que depositaron la acusación. El documento indica que el imputado ejerció violencia contra Yalín, la golpeaba bajo los efectos de droga. Él usa pastilla ligada con alcohol, no dormía y se ponía como zombie. Añade que la denuncia a quien, según la orden de arresto, es la madre de la víctima. Teme por su vida, la de su hija, su nieta y familia. Ya que teme por su vida, investigado es capaz de matarlo. El investigado es capaz de matarlo, según la madre, dice el Ministerio Público, no lo digo yo, el Ministerio Público además registra en la medida de cohesión que los amigos de la también rapera Yalín son testigos de la agresión en su contra. El investigado, en todo este tiempo, la aisló, manipuló, benigró, maltatró, sometió como si ella fuera un títere, la anuló en absoluto, dice el escritor. Bueno, eso es todo lo que se está diciendo de ella y podemos seguir dándole las informaciones. Tecachi, como el potencial perfil feminicida en el caso de violencia de género contra su pareja Yalín Lamaviral, en la solicitud de medida de cohesión, se le señala como un agresor sistemático con antecedente penal en Estados Unidos. El documento expone que estas acciones lo colocan como un potencial perfil feminicida, poniendo a la víctima en riesgo de feminicidio. La acusación indica que Tecachi Sitenay ha perseguido y ejercido violencia psicológica y física contra su actual pareja, la madre de Yalín, Wanda Díaz, quien interpuso la denuncia, relata que al inicio de la relación el cantante mantenía un buen comportamiento, pero con el tiempo se volvió violento. Mostró conducta controladora, revisándole el celular de la víctima, colocándole cámara oculta en la casa y agrediéndola en diferentes lugares, incluyendo Punta Cana, La Vega, Distrito Nacional y Miami. La solicitud de medida de cohesión destaca la gravedad de la situación, identificando patrones preocupantes que sugieren un riesgo significativo para la seguridad de la víctima. Ahí ustedes ven todas las informaciones que le hemos investigado, dándoles informaciones que son del Ministerio Público, de lo que ha salido a la luz, que supuestamente el Ministerio Público lo puso, porque yo no tengo un papel del Ministerio Público donde diga todo eso y yo lo pueda comprobar. Solamente le estoy dando las informaciones. Y si Tecachi hizo todo eso, yo no tengo vacas agradas, que le caiga todo el peso de la ley. Ahora, si él es inocente, ¿por qué él es inocente hasta que se demuestre lo contrario? Él ahora está en una medida de cohesión, donde la medida de cohesión le pueden dictar prisión dimensiliaria, prisión preventiva, presentación periódica, una garantía económica, eso depende del juez. Pero según las malas lenguas, por ahí dicen que la jueza, antes de que se dijera eso, la jueza de que ya está indispuesta a ponerle un año de prisión preventiva, eso son las malas lenguas, supuestamente alegadamente, eso no lo digo yo, eso es lo que se dice en el ardor de las redes sociales y mucha gente opinando y dándose informaciones. También se dice que a los Fokker está moviendo su fuerza que tiene en el país y en el gobierno para que se logre ser apresado en una medida de cohesión, que sea prisión preventiva. Supuestamente alegadamente, yo no puedo confirmar eso, se está diciendo eso porque se dijo, que a los Fokker dio dos millones y pico a la madre de Yailin para que mantenga la querella y se apuesta. Ahora, según lo que dice el Ministerio Público, 12 fotos y videos, ustedes saben que en las redes sociales salieron videos de ella y han salido fotos y han subido fotos y también sus amigos han hablado del caso. Ahora, no hay una prueba contundente donde él le esté pegando y eso hay que probárselo, pero supuestamente la jueza y los fiscales ya están convencidos de cantarle prisión preventiva. Eso es una prisión preventiva para una investigación, no que él será condenado, que él está siendo condenado en ese momento. No, eso es una prisión preventiva que solamente el juez, el juez, quien lleve el caso, decidirán si será prisión preventiva, será presentación periódica, será prisión domiciliaria, será impedimento de salida. Eso lo decide el juez. Ahora, sus abogados tendrán sus estrategias que hacer para que logren una de las menos gravosas. Pero supuestamente, ya dice que la jueza, dice la gente, porque como usted sabe que la jueza o el juez ya dice que tiene una decisión de que ya esa es, sin usted escuchar que la jueza dijo eso, solamente porque lo escucha de personas que lo dicen o porque el Ministerio Público está diciendo algo. No, tenemos que ser claros. Y también está metiendo a los foques y que a los foques está poniendo dinero, que está moviendo su influencia para que lo metan preso por el problema que ellos tienen y por la falta de respeto que Tecachi hizo con Foque, que no lo vi bien. Estuvo mal por Tecachi. Y Tecachi tiene que entender que tiene que tratar de llevar la fiesta en paz y más en un país ajeno. Tú sabes que tú eres americano y tú tienes que tratar de llevar la fiesta para un país ajeno y no apoyo vagamundería porque la cosa mala que hace Foque, yo lo digo, y lo bueno también lo digo. Por eso digo que las acciones que él tuvo y que con espectáculos públicos, estoy loco que lo saquen ya. Yo que estaba apoyando, que estaba haciendo un buen trabajo, pero ahora no apoyo si él se va a mantener con esa altanería creyendo que él es el dios de la República Dominicana o que él es lo muy importante y que porque es amigo de Carolina, de Hipólito y de los políticos que están en el gobierno y de otros políticos. No, yo no apoyo vagamundería. Todo el mundo es igual. Él tiene dos o tres pesos más que los otros. Por eso tiene que ser muy importante y tiene una plataforma la mejor para mí de Latinoamérica y del Caribe y de República Dominicana. A los Foque Medio Gru es la mejor plataforma para mí. Pero no podemos apoyar que él se crea más grande que todo. Todos somos seres humanos y todos somos iguales. Todos somos iguales. Él tiene su plataforma, tiene dinero. Eso se le reconoce y se lo aplaudimos y le deseamos toda la bendición en el mundo para él, para su familia y para todo el que los rodea. Pero también nosotros no tenemos vacas sagradas y decimos las cosas como son. No como muchas plataformas que cogen dinero para quedarse callados de cosas. No, no. Yo sí tengo informaciones las doy. Y síganme para que yo pueda síganme, compartan los videos, denle a me gusta, denle, comenten para yo ayudar a más necesitados. Ustedes saben que cuando usted comenta, siguen mi video y comparten los videos para que más personas se suscriban. Por ahí vienen los en vivo que estaremos regalando en mi plataforma pequeña. Yo regalo cosas pequeñas, no muy grandes, pero regalaré siempre a todos ustedes. Estamos creciendo poco a poco y llevando nuestra plataforma a un lugar más alto para ayudar a más necesitados. Siempre al final de cada video ustedes ven fotos de las ayudas que yo hago todos los años. Llevo 11 años y este año cumplimos dosis. Espero transmitirle en vivo en el lugar si hay buena señal para que vean las ayudas en vivo de todo lo que hacemos en nuestra plataforma Filillo TV Show. Bendición.